Era un acto, hermano, muy solemne y significativo para la iglesia. Yo pido que usted esté orando, pidiendo a Dios que él se manifiesta esta tarde. Si yo llevo las nuevas a perdidos por doquier, con las manos vacías no me presentaré. Y no quiero descansar hasta que cumpla tu voluntad y terminar la obra que me encargó. Has terminado tu carrera, has guardado la fe. Estas palabras quiero oír de mi Señor. Cuando mi vida acabe aquí, solo te pido, mi Señor, no me permitas dejar mi obra sin terminar. Si yo llevo las nuevas a aquel hombre que sin Dios calardón tendré por siempre allí. Y no quiero descansar hasta que cumpla tu voluntad y mis manos vacías al cielo no irán. Cuando mi vida acabe aquí, solo te pido, mi Señor, has terminado tu carrera, has guardado la fe. Esas palabras quiero oír de mi Señor. Cuando mi vida acabe aquí, solo te pido, mi Señor, no me permitas dejar mi obra sin terminar. Cuando mi vida acabe aquí, solo te pido, mi Señor, no me permitas dejar mi obra sin terminar. Has terminado tu carrera, has guardado la fe. Estas palabras quiero oír de mi Señor. Cuando mi vida acabe aquí, solo te pido, mi Señor, cuando mi vida acabe aquí, solo te pido, mi Señor, no me permitas dejar mi obra sin terminar. 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 Digamos gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! La ordenación de un ministro es un acto único en la vida. No existen ningunos niveles ministeriales en la Biblia, solo existe la ordenación. Estos ministros ordenan ser consagrados definitivamente al ministerio después de haber tenido entre 8 y 10 años, algunos 12 años de práctica ministerial. Han sido probados, han sido preparados, formados, que la Iglesia considera que están listos para ser ordenados al sagrado ministerio. Gloria al Señor. La ordenación es un acto en el cual los ordenados reciben dones de parte de Dios. Por la imposición de las manos de los ancianos. Ser ministro es un acto soberano de Dios. Nosotros todos somos salvos, pero Dios escoge a algunos de sus hermanos para ser ministros. Y dice la palabra de Dios, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dios tiene hombres. No se trata de un cargo elegante, se trata de un servicio. Somos instrumentos en manos de Dios. Llamó así a los que quiso. Les autorizó a usar su nombre y su autoridad. Y los organizó para predicar el evangelio. Así que estos hermanos van a ser ordenados al sagrado ministerio esta tarde. Y yo ruego al Señor que al imponerle las manos, ellos reciban dones para que la iglesia se beneficie y puedan ser bendecidos por el Señor. Digamos gloria a Jesús. Vamos a llamar al hermano Obed Hernández. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Hermano Obed Hernández, por cuanto usted ha sido, ha servido al Señor en estos años, y ha demostrado fidelidad y compromiso con el llamamiento hecho por el Señor Jesús, hoy está aquí para ser ordenado al santo ministerio. Hermano Obed, Dios premia su esfuerzo y entrega el servicio. Pero hoy, el Señor requiere que usted ratifique ante Él las autoridades de la iglesia y la iglesia misma que con mayor compromiso se esforzará a mantenerse en humildad, obedeciendo a Dios y su palabra, sujeción a las autoridades eclesiales, y en el celo y salvaguardia de la doctrina y de la santidad. ¿Lo promete? ¡Lo prometo! ¡Aleluya! ¡Oh, llama para Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano Obed Hernández, al escuchar su compromiso, le encarezco delante de Dios que predique la palabra, que cuide de la iglesia del Señor sin pretensión de ganancias deshonestas, que lo haga con ánimo pronto y con voluntad de servicio, que no tome señorío sobre la gracia de Dios, sino que se mantenga siempre con un verdadero instrumento del Señor al servicio de la iglesia. Si se mantiene fiel y cumple con este compromiso, tenga la certeza que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirá la corona inmarcesible de gloria y no perderá su galardón. Por lo tanto, como obispo autorizado por Dios y por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, le ordeno hoy al Santo Ministerio en el nombre glorioso de Jesucristo y que por la imposición de las manos de los ciudadanos y autoridad como nuevo ministro ordenado de la iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Gloria al Señor. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Hermano Guillermo Alzate. Oh, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Hermano Guillermo Alzate. Por cuanto usted ha servido al Señor en estos años, ha demostrado fidelidad y compromiso con el llamamiento hecho por el Señor Jesús, hoy está aquí para ser ordenado al Santo Ministerio. Hermano Guillermo, Dios premia su esfuerzo y entrega el servicio. Pero hoy, el Señor requiere que usted ratifique ante Él las autoridades de la iglesia y la iglesia misma que con mayor compromiso se esforzará a mantenerse en humildad, obediencia a Dios y su palabra, sujeción a las autoridades eclesiales y en el celo y salvaguardia de la doctrina y de la santidad. ¿Se compromete? Sí. Amo Guillermo, al escuchar su compromiso, le encarezco delante de Dios que predique la palabra, que cuide de la iglesia del Señor sin pretensión de ganancias deshonestas, que lo haga con el ánimo pronto y con voluntad de servicio, que no tome señorío sobre la ley de Dios, sino que se mantenga siempre como un verdadero instrumento del Señor al servicio de su iglesia. Si se mantiene fiel y cumple con este compromiso, tenga la certeza que cuando aparezca el príncipe de los pastores recibirá la corona incorruptible de gloria y no perderá a su ganado. Por lo tanto, como obispo autorizado por Dios y por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, le ordeno hoy al Santo Ministerio en el nombre glorioso de Jesucristo y que por la imposición de las manos reciba dones y autoridad como nuevo ministro y ordenado de la Iglesia. Gloria al Señor. Puede pasar. Aleluya. Mano Alberto Monsalve. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Puede que el caso de Mano Alberto Monsalve debía ser ordenado antes y no había podido tener esta oportunidad, pero hoy, gracias a Dios, estamos aquí para ordenarlo al Santo Ministerio. Hermano Alberto Monsalve, por cuanto usted ha servido al Señor en estos años, ha demostrado fidelidad y compromiso con el llamamiento hecho por el Señor Jesús, hoy está aquí para ser ordenado al Santo Ministerio. Hermano Alberto, Dios premia su esfuerzo y entrega el servicio, pero hoy el Señor requiere que usted ratifique ante Él las autoridades de la Iglesia y la Iglesia misma, que con mayor compromiso se esforzará a mantenerse en humildad, obediencia a Dios y su palabra, sujeción a las autoridades eclesiales y en el cero y salvaguardia de la doctrina y de la santidad. Lo prometo, lo prometo. Pablo Alberto, al escuchar su compromiso, le encarezco delante de Dios que predique la palabra, que cuide de la Iglesia del Señor sin pretensión de ganancias deshonestas, que lo haga con ánimo pronto y con voluntad de servicio, que no tome señorío sobre la ley de Dios, sino que se mantenga siempre como un verdadero instrumento del Señor al servicio de la Iglesia. Si se mantiene fiel y cumple con este compromiso, tenga la certeza que cuando aparezca el Príncipe de los Pastores, recibirá la corona inmarcesible de gloria y no perderá su galardón. Por tanto, como Obispo autorizado por Dios y por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, le ordeno hoy al Santo Ministerio en el nombre glorioso de Jesucristo. ¡Aleluya! Y que por la imposición de las manos reciba dones y autoridad como nuevo ministro ordenado de la Iglesia. ¡Amén! ¡Diga gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 fidelidad y compromiso con el llamamiento hecho por el Señor Jesús hoy está aquí para ser ordenado el Santo Ministerio Manolín Creifer Dios premia su esfuerzo y entrega el servicio pero hoy el Señor requiere que usted ratifique ante Él las autoridades de la iglesia y la iglesia misma que con mayor compromiso se esforzará a mantenerse en humildad obediencia a Dios y su palabra sujeción a las autoridades eclesiales y en el celo y salvaguardia de la doctrina y de la santidad me comprometo en el nombre de Jesús Aleluya hermano Lin Creifer al escuchar su compromiso le encarezco delante de Dios que predique la palabra que cuide de la iglesia del Señor sin pretensión de ganancias deshonestas que lo haga con ánimo pronto y con voluntad de servicio que no tome señorío sobre la ley de Dios sino que se mantenga siempre como un verdadero instrumento del Señor al servicio de la iglesia si se mantiene fiel y cumple con este compromiso tenga la certeza que cuando aparezca el príncipe de los pastores recibirá la corona inmarcesible de gloria y no perderá su galardón por lo tanto como obispo autorizado por Dios y por la iglesia pentecostal unida de Colombia le ordeno hoy al santo ministerio en el nombre glorioso de Jesucristo Aleluya y que por la imposición de las manos reciba dones y autoridad como nuevo ministro ordenado de la iglesia bendito el Señor bendito el Señor bendito el Señor vamos a poner a rodillas la iglesia toda vamos a poner a la iglesia los ancianos vamos a imponer las manos sobre estos hombres pero toda la iglesia que es el cuerpo de Cristo vamos a participar de esta ceremonia con fe pídenle al Señor que estos ministros sean usados grandemente en Europa que Dios les dé un ton fuerte una unción maravillosa para que la gente conozca al críneo hermano vamos a orar y poniendo las manos sobre estos hombres todos orando soberano en el nombre de Jesús impongo mis manos reverentemente Señor pero con autoridad concédele a este hombre ahora dones ministeriales para servirte con victoria Dios en el nombre de Jesús te lo suplico haz ahora Señor un milagro en la vida del Incaifer oh Dios úsale para tu gloria si en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a ti sea la gloria Señor invoco el nombre de Jesucristo oh Dios derrama de tu gloria sobre estos hombres ahora en el nombre de Jesús llénales de tu gloria manifiesta tus dones en ellos ministros aprobados oh Jesús aleluya aleluya Dios gloria gloria demos un gloria a Jesús amén gloria a Dios gloria a Dios amén gloria a Dios aleluya aleluya gloria gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios pueden ponerse de pies hermanos estos hombres no trabajan solos son hombres casados no trabajan solos no trabajan solos